El Apostolado del Rosario en Familia Te da la bienvenida a este espacio Mes de Octubre, Mes del Santo Rosario En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario Iniciamos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración Inicial Santa María, Madre Nuestra Que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador Acudimos a ti necesitados Nos alegramos que desde la cruz El Señor te haya encomendado la misión De acercarnos a Él y a Su Iglesia Por la conversión y la penitencia Alentado por la confianza que nos inspiras Ponemos en tus manos maternales Nuestras preocupaciones y temores de este día Madre Nuestra del Rosario Que tu presencia renueve nuestra vida Convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre Que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús Amén Bendita seas mil veces Con dulcísima María Y bendito el nombre sea De tu Hijo el Salvador Día vigésimo primero Milagros del Rosario Mientras Santo Domingo predicaba esta devasión En Carcasona Un hereje se dedicó a ridiculizar los milagros Y los quince misterios del Santo Rosario Impedía así la conversión de los herejes Dios permitió Para castigo de este impío Que quince mil demonios se apoderaran de su cuerpo Sus padres lo condujeron entonces al santo Para que lo librara de los espíritus malignos Santo Domingo de Guzmán se puso a rezar Y exhortó a la multitud A que oren junto a él En alta voz el Santo Rosario Y he aquí Que a cada Ave María La Santísima Virgen Hacía salir Cien demonios del cuerpo del hereje En forma de carbones encendidos Una vez liberado El hereje Abjuró de sus errores Se convirtió Y se hizo inscribir en la cofradía del Rosario Con muchos otros compañeros suyos Conmovidos ante este castigo Y la fuerza del Rosario Ejemplo del día El hijo de Santa Brígida Tenía Santa Brígida un hijo militar Por el cual ella rezaba constantemente a la Virgen Y el joven Y el joven murió en una batalla Abandonado y solo Temiendo por la muerte de aquel joven La Santa se angustiaba Creyendo que podía haberse condenado Y le preguntaba a la Madre de Dios En sus oraciones Por qué Si tanto le había rezado por él Lo había dejado morir abandonado Y una noche Tuvo una visión Oyó que Satanás Protestaba ante Dios Reclamando Que en la hora de la muerte Del hijo de Santa Brígida La Virgen María No había permitido Que ningún demonio Se acercara al moribundo Y en cambio Ella se había puesto A inspirarle Sentimientos de arrepentimiento Y de amor de Dios Y la Madre Celestial respondió Es verdad Favorecí extraordinariamente Este joven Porque él Me invocaba constantemente Me felicitaba Por las bendiciones Que Dios me concedió Y estaba resuelto Aún A dar su vida Por propagar Mi devoción Jesucristo añadió Bien está todo esto Mi madre Ha sido constituida Reina y señora De todo lo que existe Y quien la ha honrado Y preferido en vida Bien merece Que sea defendido Y favorecido Por ella En la hora De la muerte Santa Brígida Ya no dudó más De la salvación De su hijo Y a todos Iba repitiendo Que Ser buen devoto De María Es señal segura De salvación eterna Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Reza del santo rosario Reza del santo rosario Reza lo a diario Reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra el final Jaculatoria Virgen María Haz que yo no sea nunca indiferente En los actos de religión Florecilla Por amor a la Virgen Y al santo rosario Cada vez que recite U oiga recitar El gloria al Padre Inclinaré la cabeza En señal de veneración A la Santísima Trinidad Virgen del Rosario Virgen del Rosario Es amor Vive siempre en nuestro corazón Oración final Oh Madre y Clementísima Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario Vos que plantasteis En la iglesia Por medio de vuestro Privilegiado hijo Domingo de Guzmán El místico árbol Del santo rosario Haced Que abracemos Todos Tu santa devoción Y gocemos Su verdadero espíritu Deserte Que aquellas Místicas rosas Sean en nuestros labios Y corazón Por los pecadores Medicina Y por los justos Aumento de gracia Amén Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Mes morado en familia Señor de los milagros Ten piedad de nosotros Y de nuestras familias Bendito San José Aumenta nuestra fe El apostolado del Rosario En familia Te da las gracias Por acompañarnos En este espacio Mes del Santo Rosario En el que como todos los días Hemos iniciado juntos En familia Con la oración Meditación Y florecía Este nuevo día Te invitamos a compartir Este espacio Con tu familia Amigos y conocidos A fin de hacer realidad El anhelo De nuestro fundador El venerable padre Patrick Payton Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Puedes dejarnos Tus intenciones Para encomendarlas En el rezo Del Santo Rosario Que tenemos todos los días A partir de las 5 de la tarde Que tengas un hermoso Y bendecido día En el Señor Y en nuestra Madre Santísima Reina del Santísimo Rosario Porque la paz Es tu sueño Y queremos ayudarte A construir De este mundo Un lugar más fraterno Que comience Una oración Pronunciando tu nombre Y hasta el sol brillará Aun ya sea de noche Humildemente humana Fierna mente divina Tu corazón Es más grande Cada vez que nos miras Porque aprendemos a orar Tú estás en nuestros labios Y si aprendemos a amar Y si aprendemos a orar